Muy buenas chavales, es Akaramelo y estamos en Rainbow's Is Itch Y hoy, mejor dicho, ahora os voy a resumir lo que ha pasado hasta llegar a este punto, a este preciso momento Primera ronda, quiero rushear con Amaru, pero Pablo no se capaz de subir por la pared Un poco extraño, pero bueno, total que acabo rusheando cuando ha pasado un minuto y medio Me han detectado literalmente una faileada de rusheo Segunda ronda, único salvaje aparece en escena y de paniqueo se lleva a tres de nosotros Super guay la rondita Tercera rondita, entro como buen trifaker que soy, mato el que me estaba aguantando esa posición Cuando voy a entrar y comerme a la zona de las escaleras, ya que sé que siempre va a venir alguien por ahí rotando Un compañero metiendo la granada, pese a que sabe que estoy dentro Obviamente esto me hace perder la posición, Caveira justo llega a esa posición donde yo tenía que haber estado Pero por esa granada tengo que retroceder, y en fin, Caveira me mata por un error garrafal Mi gente, llevamos una mañana bastante, vamos a decirlo, curiosa De literal estar grabando durante horas y no salir absolutamente nada de nada Aquí me apetecía divertirme un poquito, así que como sabíamos que íbamos a perder y que no dependía Literalmente esta victoria de nosotros, pues vamos un poquito a trolear, a divertirnos un rato Así nada, espero que disfrutéis muchísimo de este videito Por supuesto, ya sabéis que todo esto es humor, al menos así lo tratamos No hagáis nada de lo que estáis viendo en pantalla, porque esto está hecho por manos especialistas Obviamente todo esto acabo de decir es mentira Pero bueno, un placer, hasta ahora, adiós Pero jugamos con escopeta Vamos con escopeta, escopeta, smoke o escopeta, ahí por culo Ay, qué cabrón me ha quitado Vete tú el mute, full shash, tú Sí, 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 ahí está Vamos a jugar con escopeta, va, y entro a los dos con él y te de loco Esa es, lo demás, bueno, no pasa nada Lo demás es que nos sigan tirando Tío, ahora en serio, ¿cómo es posible que me esté viendo entrar, que me esté viendo matarlo? El tío esté calentando la granada y aún así me la tiré Porque encima iba directamente para cubrir la zona de verdad de escalera Y por esa granada he tenido que retroceder, me ha quitado igualmente como 30 de vida Y pues, cuando he llegado ya estaba ahí la cabera puseando Vamos a quedar aquí, vamos a quedar aquí, hace mierda el hambre Vamos a quedar aquí súper agresivo ¿Dónde te vas a quedar tú? A jugar en roja, ¿no? Sí, en roja, si quieres quédate tú, bueno, quédate tú cuando te hagan, la verdad Sí, sí, la verdad que yo me quedo el más profundo de mi corazón Perfecto Y no se agarromea con el smoke, pues respeta a mis suscriptores cuando le digo que no lo haga Y no Smoke es ramera ahora, tío No sabes lo que dices Sí, sí, dile eso a la gente que ve en el vídeo Literal, tío Chavales, ramera con el smoke, que es la mejor opción del mundo Y con eco, gente, pero no usen los drones, ni los humos tampoco Eso es, eso es Y siempre con FMG y el eco con la estampeta Esa es, esa es Y sin alambres, ¿vale? Les ponéis una cámara o un cubo, lo que tenga Eso es Capas, todo esto es mentira, ¿vale, gente? Se entiende de ironía Y el smoke, tiráis los humos y os lo traes al suelo, es la mejor utilidad posible Sí, porque ahora da un nuevo busteo y es que ves el triple de lejos Hacéis esto, mirad, coges un muti Y luego hacéis así, el humito Hacéis así Claro, coges el muti y lo primero que hacéis es Tiráis un humo, lo detonáis Así a vuestro compañero Porque así él como que se anima, ¿vale? Como que ve más Lo siento, gente, en serio Llevamos una mañana muy complicada, te lo digo Que mañana, si hemos jugado a tres partidas, ¿no? Pues eso, por toda la mañana Porque encima tarda 10 minutos cada vez que busca ¿Interroga acciones? No, no interroga ¡Hostia! Vale, todo por pute Se complico Bueno, pues me lo Hay mucho detrás de esa Cárate, que este humo me hace ver tres veces más ¡Buuu! ¡Qué grande cara! Si es que has flipado, es que te he dicho Que voy a tres veces más, Pablo Vale, maestro Pues nada, ¿tienes gameplay ya con el Xbox? La verdad que sí, la verdad que sí Gracias a mi humo súper tal, ¿eh? Qué buena Sé que es un nuevo Un nuevo push que han hecho Un nuevo bufeo gente que han hecho el personaje La gente no lo sabe Pero Es un nuevo glitch, ¿vale? Tienes que Tirar un C4 a alguien Tienes que tirar un C4 Que no sirva absolutamente nada Luego tirarle tú un humo Y automáticamente Te llega un pico minti a tu cuenta Ay, Dios santo Ay, Dios santo, hermoso Te lleva el Black Cash para todas las afas Incluidas el Lesion y la Ivana Y la Ivana, sí Parte 5 y las... Exactamente Gente, ahora en serio Bueno, igual habré cortado mucha ronda de toda la anterior La verdad, porque en fin Pero es muy loquete, te digo Es muy loquete que llevamos toda la mañana Y no, ojo Ya hemos jugado antes contra un muchacho Bueno, con un muchacho Que además se me ha dado penilla Hemos empezado yo y tal Que era nivel 29 Que estaba metido en pre-made con otro Que estaba, bueno, más o menos ayudando Porque en verdad era Juega y ya se verá que pasa, ¿sabes? Tío, ¿cómo ves tú eso, Pablo? En plan, de que te metas a jugar con un... Que en tu juego Traigas a alguien nuevo Y literalmente lo dejas vendido En plan, que no le digas absolutamente que hacer o tal, ¿sabes? Bueno, al final Cada persona es como eso Joder, pero yo por ejemplo Cuando estuve jugando con máquina Con ingenio y tal Los juegos Literalmente estaba todo el rato jugando para ellos ¿Sabes? Me daba igual la partida Si no en plan Ah, pues mira Ponte mi hijo mejor si quieres aquí No sé qué Porque el de antes es en plan Haz lo que quieras, ¿sabes? Tú vete siempre a casca Y ya sabrás cosita Sí Esa es Estamos activos, papi Bueno, entonces La gente ya ha pillado Como se tiene que jugar Smokey Mute, ¿no? Exactamente Esa es, perfecto Bueno, pero el de acá donde tenemos Al menos he hecho una buena jugada Antes Pero tú sabes de verdad Como te sé Ha sido puto loco La jugada que te acabas de hacer Tú sé Que realmente Es que Es que vayas delante Es muy XD, ¿eh? Vaya Vaya Cuando más Sí, pero porque Ya sabéis Nuevo buff Veo otra vez en más Claro Ya sabéis, coño Ha sido perfectamente calculado El primer humo Si te digo verdad No quiere que se pusiera ahí De verdad Era más bien para el pasillo No se ha pecho El humo ha sido una puta mierda No, el primero es una mierda Vale Está posicionando el otro edificio Os quedo aquí Recibiendo cambios A ver si me pique a mí Bueno, se ha de más ya eso Se ha de más ya Ya te ha caído a ver No, mira Es la cualquiera que he escuchado, ¿no? Sí Pero esto Estoy jugando más agresivo con tal Porque estamos haciendo el dúo escopeta ¿Vale? Dúo escopeta romer No lo hagáis en vuestras casas Esto está hecho por manos especializadas Tres fotos en tres Dos Uno ¿Dónde? Aquí fuera Oiga, que me sigue piqueando Qué sentido, tío A la derecha, ¿vale? Ponlo, lo matas Me dé vida Vale No Venía un pavo en roja, tío De verdad En verdad no te preocupes Nada más que le había quitado un cuarto de vida Quedé devolvértelas todos los A un tiro, a un tiro, a un tiro De cuando jugamos a HyperScape Y le pegabas literalmente un tiro Y tú estés que estaba a uno de vida Estás amigo detrás, por Dios y por la Virgen Ay, Dios santos hermosos Ah, coño, mira El BH López es español, tú ¿El qué? El López Cés es español No sé por qué Sí, no sé por qué me ha No sé por qué me ha No sé por qué me ha sido Haciendo prefire, gente No tiene mucho sentido Venga, va Vamos a jugar igualmente Yo paso de estar en punto Porque, en fin Vaya mañanita Vamos los dos juntos En plan patrulla canina O ahí pegando ladrigos a todo el mundo A ver, podemos superar una cosa Nos podemos subir arriba Sí, sí Y estar en recepción Como literalmente Dos seguratas en una discoteca Tal cual, sí, sí Los que pasan ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo de poli bueno Y tú de poli malo, ¿vale? Eso es Yo soy Es que no quiero ver Es el más grande Que le va pegando hostias A la gente que viene Esto es el machaca El machaca Y va a decir otra palabra Como eso, ¿no? El duro es el machaca Yo voy a decir otra palabra Que a lo mejor Igual te banean de YouTube Sí, la verdad que sí Bueno, a ver todo esto Voy a reforzar Venga, va Y gente Tomamos todo esto con humor, ¿vale? Ya sabéis Ante la duda Vamos a hacer todo, ¿vale? Pero bueno A eso no viene a caso Aquí sigue Pues nada Cierro trampillas Y pablete Nos quedamos arriba Con los titanes, ¿eh? Sí, sí, sí Lo he dicho Tenemos que tomar esto con humor Porque si no es imposible 100% Voy a cerrar aquí arriba Porque si no entran para atrás, ¿vale? Vale Cierra ahí, sal Cierra otro aquí Voy a cerrar yo esta también Luego esta la abrimos De tres escopetazos Perfecto, perfecto Vale Vale Vamos a ver esta aquí, ¿vale? Si viene gente De aviso, ¿vale? Estamos chila A ver Más para adelante Yo estoy en vacío Y tú juegas dentro Sí, sí, sí Ahí estamos Ojo porque voy por atrás Por radio iría Tomele la radio ¿Qué es de mi canción? ¿Cómo me acuerdo de la canción, eh? Pablo, ¿qué cantico es esa canción, tío? Aquí ya no están los agujeros de... Claro, tío Casualmente, de que pusieron eso Deja de jugar a la gente Vaya por Dios Gente, ¿deja de jugar a la gente no sabe jugar? Escúchame, ¿tú has puesto puertas en el...? Ah, no, creo que la has roto la cabera Claro, la cabera nos está desmontando el chiringuito La máquina, tío Y ahora se va ¿Se lo digo? Gracias por las puertas Sí, sí Hago caramelo Vale, creo que están entrando ya por abajo Ya, me recuerdo Igual, sí Igual es porque había muerto, ¿verdad? Igual ya está en la zona de baño Joder, enseño ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Está en la marilla ya Ojo baño, eh, incluso De hecho, si te puedes colar baño Y cubrirme baño Un poco lo hacemos esto Es que no son estas Ya veis si puedo cubrir baño, ¿vale? Bueno, perfecto, tío Hay dos en trampa En la ventana de amarilla Hostia, el pasillo ¿Se han metido los dos? No, pues es, ¿eh? No, ha venido aquí No, en amarilla está la iban Ojo baño Joder Van a ir agachado, ¿verdad? La verdad que el pepinillo Está bastante feliz, ¿eh? Vale, ¿por qué miras abajo? Para que no me pegue la cabeza, tío ¡No! ¡No! ¿En serio? A ver... ¡Hola! No puede ser No puede ser No... El segundo club que me hacía Me marcaba de chilling, tío No puede ser ¿Sabes por qué miraba abajo, vale? Eh, o sea, Pablo Por la costumbre del modo Hexos, tío No... Vale, porque la cabeza Ahí funciona ¿Sabes por qué miraba abajo, vale?